A fin a mi signo del Zodíaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez prende al anzuelo De una vez en el amor que vivo Eres que es el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar La piel, el esqueleto Eres que es el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste a nacer el año que sí estoy Tania en el escenario Segunda oportunidad de la noche No me deslumbro tu convertible Como tu porte de caballero Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías el hombre perfecto Si no fuera el que tiene su secreto Eres que es el hombre perfecto Eres que es el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar Eres que es el hombre perfecto Eres que es el hombre perfecto Eres que es el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Y te naceré el año que siento Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un secreto Que no eres soltero